Yo sé que ustedes en la casita están esperando que qué es lo que vamos a cocinar, que por qué están así, que con este mesón y todas las cosas. Que dónde está el sofá, que qué es esto. Por arte de magia, Jorjito, ¡pum! Se llenó esto de comida y comida saludable. Como lo estamos hablando con hambre, tenemos nuestro primer invitado en el día de hoy. Ya se comió la mitad de las tostadas. Luis Carlos Segura, chef de la Academia Verde Oliva. ¿Cómo está Luis Carlos? Bienvenido. Contento de estar en el programa. Qué chévere. ¿Qué nos va a enseñar en el día de hoy? Concorde a lo que está pasando, concordante a lo que está pasando actualmente, vamos a ofrecer hoy un par de platos saludables muy bien estructurados. Es una muestra pequeña de todo lo que hacemos en la Academia de Cocina Verde Oliva. Estamos también empeñados en contribuir con la salud del país. Qué bueno. El país deja de ser un poco rural y ya se vuelve más citadino, entonces las costumbres deben de cambiar y eso también de la mano de la Organización Mundial de la Salud. Por supuesto. Allí también estamos proponiendo nuevas alternativas de alimentación muy saludables y a eso vinimos, a hacer un par de platillos bien deliciosos y invitarlos a que vayan a la Academia de Cocina Verde Oliva para que aprendan a cocinar y aprendan a comer. Tú eres profesor, ¿no? Sí, señor. Me voy a inscribir. Bueno, hoy vamos a hacer un sándwich de atún y vegetales acompañado con un pan especial. Y también vamos a hacer una ensalada de salmón y frutos secos. Cómo no. Describamos todo lo que tenemos aquí, qué es lo que se necesita entonces para que las amas de casa y todos los que están en casita en este momento pues alisten y si de pronto no tienen alguna cosita salgan a comprar. Bueno, para la ensalada de atún, el atún puede ser enlata o en aceite, depende del direccionamiento que le queramos dar. ¿Atún? Sí, es por el lado del aceite, del atún en aceite, le recomiendo que sea en aceite de oliva. El aceite de oliva pues es un aceite, como todos sabemos, muy beneficioso, base de la dieta mediterránea. Sí. Entonces tenemos el atún, vamos a ponerle lechuga batavia picada finamente en tiritas, pepino con hombro. El pepino con hombro a algunas personas le cae un poco pesado, pero lo vamos a pelar porque es la cáscara la que más contribuye. Ah, es la cáscara. Lo que cae pesado es la cáscara. Sí. Ah. Si de Esperancita le cae mal, Esperancita sí, cáscara. Provoca que... Le cae la cáscara al pepino y verá que no le cae tan pesado. A uno que se llama tipo europeo, que es más alargadito, es más suave para la digestión. Sí. También le recomiendo ese, no se consigue en todos los supermercados, pero ya más o menos. Y el sabor es similar. Sí, es un poco más suave, es que lo que provoca la digestión pesada es la cáscara que el organismo, la digestión tiene que... Se demora más en procesar. Exactamente. Las pepitas también que son... Las pepas que las vamos a retirar. Y le vamos a poner champiñones. Ay, qué herencia. Pueden utilizar cualquier otro tipo de hongos. Sí. Pero, pues, ya saben, ¿no? Pues sí. Es otro tipo de hongos. Puede ser portobelo, puede ser... Claro, de los que son comestibles. Esto, pues, es una gran contribución porque es uno de los alimentos que más hierro contiene en la naturaleza. Entonces va a oxigenar la sangre, nos va a ayudar también para el estudio, aquellos que tenemos que estar investigando. Concentrados. Concentrados y todas estas cosas. Le recomiendo mucho el champiñón. Oye, qué bien chato de eso. El champiñón. A mí me faltó mucho champiñón en el colegio entonces. ¿Sí? Sí, sí, sí. Bueno, entonces básicamente la lechuga, el atún, los champiñones, el pepino. Vamos a ponerle un tris de zanahoria. ¿Zanahoria ya está pelada? Ya está, ya está pelada. Sí, obviamente pelada. Y la vamos a cortar en tiritas y el pan básico. En julianas. En julianas. El pan básico para ese sándwich es este pan integral árabe. Es un pan... Como un pan pita. Como un pan pita, pero integral. Que va a ayudar mucho con la fibra y nos va a ayudar a limpiar también un poco el... Ese es el que viene como huequito por dentro. Lo pueden abrir y meter aquí. Queda como un bolsillito. Y allí vamos a meter... A los hombres les da miedo comer cosas integrales, pero ese es rico, de verdad. Además, esta cocina puede servir como dieta de desayuno, de almuerzo y de comida. Sí, perfectamente. Y, pues, por lo general, cuando vamos a comer sándwiches, tenemos algunas papas fritas y esas cosas. Sí. Mejor cuídense con la salud. Estas son unas tortillitas hechas de maíz. Son buenísimas. Que es muy bueno. Son... Muy poca grasa porque estas son asadas. Y son con sal marina, ¿no? Y con sal marina, exactamente. Entonces, esa crocancia que además hace como música en el paladar. Sí. Venga, yo miro la crocancia, chef. Que le haga música, que le haga música. Sí, sonó. Buenísima la... ¿La crocancia? La crocancia. Listo. Entonces, Luis Carlos, comencemos. Entonces, vamos a cortar un poco de zanahoria. Chef, un truco para mantener el filo de los cuchillos siempre bien. Bueno, lo que pasa es que el cuchillo tiene ciertos enemigos. Por ejemplo, los ácidos de la cebolla y del limón les deteriora un poco el filo. Ok. Inmediatamente lavarlos cuando uno de pronto corta un limón. Sí, pero aún así va a contrarrestar un poco el filo. Ok. Lo mejor es, el truco más bueno es todos los días echarle una sentadita en la piedra de afilar. Una sentadita en la piedra de afilar. Ok. Algunas personas tienden a ponerle la chaira, es un elemento que tienen los carniceros. Sí. ¿Qué es la chaira? Es esa espada con la que los carniceros están pendientes. Un tubito, como una varita. Exacto. Ah, muy bien. Pero ese es solamente para sentar el filo, no es para... Para afilarlo como tal. No, ese es para mantener el filo ahí en el cuchillo. Para mantenerlo. Ok. Ahí quedó. ¿Cómo hacemos para cortar la zanahoria que queda así en julianas finitas, finitas, finitas? Bueno, en el mundo de la cocina ya a nivel profesional una juliana debe tener entre 5 y 6 centímetros de largo y 3 milímetros de grueso. Es una cosita, un pelito muy delgado. Queda bien delgadito. Oiga, sí. Pues lo hace con cuidado, sin cortarse. Y pues nada. Además, ¿qué es lo que se busca aquí? Que además de ser una cosa que agrega valor a la ensalada también, con los ojos visualmente entre bien... El naranja de la zanahoria obviamente lo hace ver muy bonito. Entonces aquí se lo ponemos. Luis Carlos, venga, pregunta, pregunta. Yo he visto como ustedes cogen el cuchillo. Sí. ¿Me permite? Cojo el instrumento. Y para cortar ustedes no levantan el cuchillo y a veces le ponen, no sé, como las manos. ¿Cómo es? Para cortar bien. Esto es, yo llamo ponerle las manos tipo garra de águila. ¿Garra? Garra de águila. Sí. Es decir, tiende a proteger la punta de los dedos. ¿Pero aquí? Sí, puede ser ahí. Ahora, aquí como la cebolla es redonda, le puede hacer esto. ¿De esa neahoria? Y no tiene mucha práctica, mejor le pone por la parte que ya... Ah, bueno. Para que se le deje dominar. Y entonces ahí. Sí. Mónica cocina muy bien. Cuidado, se baja los dedos, Mónica. Ay, yo sí cocino, pero mis julianas son más corticas y más gorditas. O sea, son julianotas. Sí. Y para cortar este, ¿cómo es? No, amigo. La parte de atrás del cuchillo. Vamos a cortar un dedo. ¿Cómo es, cómo es, cómo es? Aquí. Esta parte de atrás y esto es una palanca que se le hace puchillo. La palanca. Sí, mira. Ah, es que se desliza, es así. Sí, ve, sí, ve. Ve, qué chévere. Yo sí no me voy a poner a hacer cosas a mí. Ya, vea, vea, la corté bien, la corté bien. Bien, mire, la juliana de Mónica. Acá está. Quedó bien, quedó bien. Sí. Listo, entonces. Bueno, ahí vamos con el atún y la zanahoria. Vamos a cortar ahora el pepino. Quitarle bien la cáscara entonces para que no le caiga pesado el pepino con hombro. Sí. ¿O mejor se necesita cortar bien el pepino? Yo sí. ¿Lo domina? Sí, sí, sí. Mira, ahí está con el pelador. Ah, maravilla. Las herramientas facilitan el trabajo. Bueno, además, tenemos más ganancia porque no vamos a rebanar tanto el producto. Sí, no se va pulpita. Las abuelas son las únicas que cogen una papa y le cortan la cáscara y no se llevan la mitad de la papa. Uno cuando se dice, para eso están los pelados. No hace un dado. Cuando uno corta el pepino le queda solo pepas. Solo pepas, se va toda la pulpa. Total, total. ¿Le queda solo pepas? Solo pepas. Solo pepas. Lo cortamos por el centro. Por la mitad. Sí. Y con una cucharita retiramos las pepas. Ah, y es con la cuchara. Sí, más fácil. Porque no lo sabían antes. Mira, aquí uno aprende truquitos que son muy básicos, muy sencillos. Y a veces que son de sentido común, pero aquí uno no los aplica, ¿sí o no? Así es, sí. O sea, le retira las pepas. Por eso es tan importante ir a la academia a aprender cocina. Claro, es verdad. Don Edison, le voy a pedir un grandísimo favor por aquí a nuestro productor. Una coca, una coca interna. Aquí hay. Por aquí para mantener aquí atrás, aquí es con los desperdicios. Aquí hay cojitas. Se le tiene la coca. No, pues no, era para ir botando las cositas. Me consiguió un buen asistente de cocina. Perdón, chef, qué pena con ustedes. Jorge cocina bueno. Yo sí. Tiene buena sazón. Lo que no sabe es cortar. Sí, yo puedo. Dice, ¿en qué le ayudo? Pique la cebolla, cabezona. Métale la mano, métale. Más fácil es con la mano, Jorge. Sí, será que le metemos la mano. Es más fácil con la mano. Claro, es que hizo con Guchi tanto protocolo. Pues sí, era como para no, obviamente no meterla. Sí. ¿Cuántos cursos, cuántos semestres son de la fundación? Bueno, en la academia tenemos dos modalidades para la formación de los muchachos. Uno que es el diurno, que son cuatro semestres y 540 horas de pasantía. ¿Y cuántas horas se ven al día? Ellos ven al día cuatro horas en talleres prácticos. Allá están toda la semana porque también se les da administración, mercadeo, costes. Ah, qué bueno. Eso es muy integral la carrera. Si no solamente es mi hijo prenda el fogón. No, no, no. No, les enseñan cómo lidiar con todas estas cuestiones que van detrás de la cocina. Además porque el mundo competitivo hoy lo exige, ¿no? Sí, claro, total. Salen a crear empresas, mejor dicho. A crear empresas, esa es la idea, sí. No solamente es cocinar como tal, sino saber comprar muy bien las cosas, saber dónde comprarlas, saber administrar el mercado, las porciones. Todo. Cómo generar empleo también, ayudar, cómo promocionar obviamente sus productos. Sí. Y tenemos otra modalidad que es nocturna, que es por cuatro trimestres, cuatro trimestres y 230 horas de pasantía. ¿Y las pasantías las hacen directamente allá en la habitación? No, la idea es que vayan a los hoteles y a los restaurantes donde está el momento de verdad de la cocina. ¿Ustedes les ayudan a hacer ese primer contacto? Nosotros les hacemos el enlace para que... Esa gestión. Sí. Y lo otro bonito que tenemos en la academia es que tenemos un departamento de investigación de cocina colombiana. Sí. Porque es una academia netamente colombiana y una de sus máximas es defender y rescatar los valores de la cocina colombiana. Así es. ¡Qué chévere! Algo muy lindo, es ir construyendo país también. Eso es muy importante, chef. ¿Cómo se corta el pepino en juliana también para que no se desbarate porque el pepino es mucho más húmedo? Sí, es más húmedo. De ahí que sea tan bueno para la digestión. Fíjense que algunas amas de casa aconsejan mascarillas y tal. Máscarilla de pepino, claro, de pepino con hombro. Por la humedad que tiene. Máscarilla de pepino también. Sí se ha hecho máscarilla de pepino. Máscarilla de pepino. Máscarilla de pepino, Mónica. Me gusta mucho el pepino. Mucho. Ahora, ¿cómo se corta? Pues esto es como ese, digamos, redondo. Sí, cóncavo. Entonces, hay que sacar laminitas, ¿sí? ¿De cuántos centímetros o cuántos milímetros cada laminita? Lo mismo, las julianitas que dijimos, seis centímetros, tres milímetros. Esto no quiere decir que el ama de casa se nos vaya a torturar con esto. Hágalo como mejor lo pueda hacer. Sí, hágalo como pueda, sí. Sí, y que el resultado sea el mejor. La práctica hace el maestro. Porque aquí además hay una cosa con el ama de casa que distingue lo demás y es el amor que le pone a la cosa. Eso es muy cierto. Es eso. ¿Cuánto entonces, cuántas julianitas tenemos que hacer para esta ensalada, mejor dicho, para cuánto rinde? Aquí estoy haciendo una ensalada para dos personas. Dos personas con un pepino, media zanahoria. Digamos, medio pepino está bien. Medio pepino. Vamos a dejarlo por aquí. Venga, a ver. Por aquí ya llegamos. Eso. Eso. Por aquí le mandaron. Me roba un poquito de papel. Claro que sí. Siempre todo muy haciado, muy limpio. Sí, esa es otra cosa que hacemos mucho énfasis en la academia de cocina. Y limpiando. Porque ven mucha higiene. Se escondió. Sí, sí, sí. Yo estoy aquí en asistente. Sí, señor. Ahora aquí cortamos la lechuga. Esa lechuga, lechuga batavia. Sí. Que no es la crespa, es diferente. Sí, la redondita. Esta da un poco de crocancia. Como ya tenemos algo húmedo, esta aporta un poco de crocancia a la ensalada. ¿Qué hay de ese mito, Chef, de meter la lechuga entre agua con hielo para que permanezca así crocante, fresca? Digamos que eso se podría hacer casi ya para prepararla porque también sí se descuida la quema. Esto es un producto muy delicado. Porque mucha gente dice, no, que eso es que la lechuga para que permanezca crocante y no sé qué, y sí sé cuándo, la meta entre hielo con... Puede hacerlo, pero pocos minutos antes de utilizarla. Y eso sí, pues, desinfectando los productos. ¿Cómo se desinfecta, por ejemplo, la lechuga? Que para muchos aquí en el altiplano fundiboyacente sabemos que hay unos riesgos que no son los más aptos para los cultivos. Pues lo ideal es una solución de hipoclorito, cinco gotas de cloro por cada litro de agua. Cinco goticas de cloro por cada litro de agua. Sí. Y sumergirla ahí. Sumergirla unos diez minuticos ahí. Ok. Eso no les va a dar ningún sabor porque la solución es bastante amplia, entonces ahí no va a haber ningún problema. Pero uno cómo hace para preparar eso porque obviamente no va a preparar esa cantidad de agua. Digamos, para una lechuga como esta, podemos preparar unos dos litros. ¿Dos litros? Y ahí la sometimos. La deshojamos y la sumergimos. La deshoja uno y la deja uno ahí unos diez minuticos. Sí. Ok. Listo. Y eso se ve más bueno. Qué rico. ¿Y el champiñón así crudo? Crudo es mejor. Yo no sabía que se podía comer champiñón crudo. Sí. Sí, sí, sí. Pensé que siempre había que saltear un poquito. Entonces simplemente lo puede pelar. ¿Qué le puedo decir? ¿Y cómo se limpia un champiñón? Un champiñón también tiene tierrita. Lo ideal es limpiarlo con una solución de harina de trigo y agua. Harina de trigo y agua. Tiene que estar entre más oscurito, más maduro. Sí, entre más oscuro, más maduro. Pero no hay que confundirse porque también entre más oscuro, más viejo y puede estar hasta dañado. Ah. Debe estar firme al tacto. Las verduras les pasa igual que a nosotros. A medida que va pasando el tiempo nos vamos marchitando. Las verduras les pasa lo mismo. Se van marchitando, pierden brillo, la textura se vuelve muy blanda. Todo eso es lo que hay que fijarse a la hora de la calidad de compra del supermercado. Es cierto. Y a la hora de conservar, por ejemplo, la lechuga en la nevera para que no se empiece a marchitar, para que no se empiece a quemar, ¿cómo se debe guardar? Sí, ahora como existe el vinipel, la película, lo forramos y la metemos a la nevera. Ahora, lo ideal de esto no es comprar para dejar una semana de eso ahí. No, no, no. Yo siempre he dicho que en Bogotá podríamos hacer la cocina del mercado. Esa es la mejor cocina que hay, es ir al mercado. Por ejemplo, un consejo bueno para la ama de casa. Que todos los días se angustie por hacer el... ¿Qué voy a hacer de almuerzo? Vaya, se para a la plaza y en la plaza encuentra la cosecha del día. Precio mucho más cómodo y todo muy fresco y arma el menú allá en la plaza. Arma el menú. Es una de las cosas, claro. Algunas veces hasta en las tiendas de barrio, obviamente. En las tiendas del barrio que prestan un gran apoyo, sí, claro. Bueno, yo estoy por aquí porque tengo invitados. Ya vamos finalizando nuestra receta con nuestro chef. Nuestra primera receta. Carlos, sí, señor. Yo voy por el invitado. Ya vengo, ya vengo. Venga, venga, venga. Vamos a poder cocinar a nuestros invitados el día de hoy. Apúrenle porque si no se quedan sin sándwich. Usted lo ha visto en el estilista. Sí. O el propio Julián. Por supuesto. Señor Marcos Gómez. Dos Marquitos. Presentador, actor. Hola. Locutor. Bienvenido. Te presentamos al chef Luis Pablo. Radio, televisión, estudio de mercadeo, publicidad. Oiga, tenemos carreras parecidas. Me siento como el papa. Presentó a nuestro chef. Mucho gusto, mucho gusto. Además, qué chévere que me inviten a cocinar porque a mí me encanta la cocina. Me encanta la cocina. Qué chévere, qué chévere, Marquitos. Qué bueno tenerlo por acá. Ahorita el estilista con el profe Julián, ¿no? El profe un poquito. El pobre profe que le ha pasado de todo y lo que falta que le pase. Oh, por Dios. Es un hombre abnegado. Así como Marcos en la vida real. Sí, muy parecido a mí, la verdad. No, el profe pues se enfrenta a una situación bastante suyéneris ahí con el tema de haberse enamorado de su alumna. Sí. Acabamos de ver una noticia ahí con jovencitas. Pero el tema es que el profe lo que tiene es verdaderamente amor y es un hombre bueno. Pero por estar escondiéndose, además que la niña ya tiene 18 años, ¿no? Sí, ya es mayor de edad. Ya es mayor de edad. Eso se cuidó mucho. Y por estarse escondiendo y todo este tipo de cosas, porque el tipo se está separando, terminan dándole duro. Pero ellos lo vieron al principio de la serie, le dan durísimo, lo meten preso. Y todo el mundo cree que hace parte de la red de los terroristas, pero no, él es un hombre bueno que va a tener un desarrollo bien importante. De pronto no lo hemos visto mucho. Está alrededor de unos 50 capítulos de los 80 que dura el estilista, pero tiene una misión específica muy importante que no les puedo contar. No, porque por eso, y por amor empieza a mentir también y todo, ¿no? El hombre, pues sí. Lo que pasa es que como la niña es una niña de una muy buena posición social y él es un hombre, pues, que no quiere... Mira los sentimientos del tipo. O sea, el tipo no quiere coger a esa niña que le acaban de matar a su mamá, que le secuestraron a su papá. Y encima decirle, mira, es que estoy sin trabajo por tu culpa, porque es que como tú me... Como me enamoré de ti, entonces me dejaron sin trabajo y ningún colegio me recibe, ni ninguna universidad, y estoy dando clases, y estoy vendiendo libros y... No le puede dar toda esa información. No, no, no puede. Chef, vamos a continuar con nuestra receta, terminar, a finalizarla, ¿no? Para finalizarla, pues, el aderezo. El aderezo. Las ensaladas. Me trajeron a ponerle sabor a la vaina. Sí, a la vaina, a la vaina. Aquí tenemos aceite de oliva extra virgen, es el mejor de los tres aceites de oliva. Ojo, extra virgen. Que se vea verde. Siempre he dicho que debería estar en todas las casas, porque esto además de ser un buen alimento, es un remedio. Es un remedio. Arrastra el colesterol malo, limpia las arterias, y pues, ayuda mucho con la digestión. Entonces, aceite de oliva extra virgen. Una aclaración, chef, ¿este aceite de oliva como tal sirve para sofreír, para cocinar, para todo tipo de cosas? Sí, ese es un mito que hay que dicen, que es que pierde la expropiedad, no las pierde. Lo que pasa es que, primero, no tenemos, no estamos muy acostumbrados al manejo del aceite de oliva. Y segundo, pues, todavía es un poco costoso en Colombia el aceite de oliva. Entonces, la gente utiliza los otros aceites por costo. Pero en el Mediterráneo todo se hace con aceite de oliva. Mientras Marcos aquí le va a poner el sazón al final de nuestra receta, yo me voy a hacer afuerita, yo me voy a hacer afuerita por acá. Sí, 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 me voy a atravesar, me voy a hacer por este lado. Se va a ir a comer, se va a ir a comer. Yo quiero ver a Marcos cocinando. La verdad, mi fuerte, mi fuerte son las arepas con huevo, eso sí. Ah, pero bueno, esto tiene un parecido porque es como una arepa, se va a rellenar igual. Por eso le dejamos esa tarea a él que ya sabe cómo se mete ahí el... El arte de rellenar. Chef, dicen también que el aceite de oliva funciona muy bien para las personas que tienen problemas de colon. Claro. Una cucharadita. Una cucharadita y calma todo. El hígado también limpio. Bueno. Listo. Vamos a hacer aquí el aderezo. A ver cómo le va rellenando la tortilla. Vamos a mezclar aceite de oliva, más o menos calcule tres partes de aceite de oliva por una de vinagre balsamo. Tres por una. Sí, sí, tres. Si quieren medirlo, aquí tenemos una cuchara. Ah, bueno. Tres cucharadas y una. Tres por una, eso, más bien, le queda más fácil. Yo casi siempre todo es al ojo, hermano. Una. Al ojímetro, al ojímetro, eso era un capaña. Sí, sí, queda mejor. El ojímetro. Dos. Ahí es donde dice uno, es que tiene sabor, sabe a amor. Tres, listo. Ya, tres. Pongámosle el doble, por favor. Ah, bueno. Entonces, seis. Seis y dos. Seis y dos por dos de balsámico. Exacto. Vinagre balsámico. Oiga, qué delicia es. Es bastante aceite, ¿no? Sí. Nosotros los cocineros además somos alquimistas. Sí. Transformamos la materia para hacer algo bello. Es verdad, es verdad. Eso es un arte igual, o sea, esto de cocinar bien y de aprender el arte culinario. Es un arte. Se inventan unas cosas que uno dice, por Dios, unos sabores que uno no le cabe. Experimentando. No le cabe. Yo desde chiquito, ¿sabes? Mi hermana hacía algo muy chévere. Ella hacía arroz con café con leche cuando teníamos como cuatro años. Arroz con café con leche. ¿Y qué va como un arroz con leche cafetero? Yo no sé. Mi mamá echa los cuentos y decía, arroz con café con leche y además se lo comían así. Pero debe ser rico. Pero venga, ¿no hay ha comido papas fritas, papas a la francesa con helado? No. Conozco mucha gente que hace esa combinación. Es muy común. Yo nunca pude con eso, pero papas fritas con helado y me dicen, pero por Dios, ¿qué es eso? Lo intenté, pero no, no me gustó. Bueno, aquí emulsionamos porque hay una parte que es acuosa y otra que es grasosa. Sí. Y agrega y aceite. Se llama una emulsión. Si no tienen esto en la casa, ¿qué hacen, chef? Con un tenedor. Con un tenedorcito. Sí. Listo. O mete entre una botellita y mate y listo. Y sale. Una botellita. Eso es. Y ese es el aderezo que además tiene una fragancia muy deliciosa. Huele. Y le vamos a aplicar. Y le vamos buscando. Suave, suave, suave. Muy bien. No, al contrario. La salsa. Ah, perdón. Es que esta receta no me la mandaron. Esta no la dominas. El bowl bonito es el de abajo. Eso es. El de mostrar. El de mostrar. Vienes para sinidad. Uy. Algo muy saludable. ¿No sirve de desayuno, no sirve de almuerzo o no sirve de comida? De comida podrían ponerle un poquito menos de aceite. Sí, claro. Para que sea un poco más ligeros. Menos calorías. Esto es muy sano. Vamos mezclando. Listo. Revuelve, revuelve, revuelve. Bueno, Marquitos. Y entonces ese personaje del estilista también. ¿En qué otras más producciones por estos días te veremos por ahí? Por el lado del capo. Sí, en estos días tengo una muerte fatal. Una muerte fatal. Oigan. El capo. Qué inteligencia. Sí, ninguna muerte es... Qué inteligente. Qué patadón a la ignorancia. Tengo una muerte horrible en estos días. No se van a perder el capo. Y este nuevo look mosquetero es por un personaje que tengo ahora en la serie de Brothers and Sisters. Ah, qué chuevere. Sí, estoy haciendo ahí un abogado y fui al casting corriendo y le gustó con bigote. Llegaste así por casualidad. Me salió el bigote a los 42 años porque nunca me lo había dejado. ¿Te salió el estilo chino? Sí, aquí chiquiaguino. No, y así estuvo al principio. ¿Qué dicen en la casa con la parte del bigote y de la barba? Pues... No, hasta ahora no. Eche para allá. Cosas así. Me pica, quite. Sí. Pero bien, pero bien contento. Con el mostacho. Sí. ¿Y tu personaje en Brothers and Sisters? Es un abogado, es un abogado ahí que va a tratar de salvar a una compañía. Cosas importantes. Pero va a ser un personaje bueno. Sí, 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 sí. Es algo muy corto, pero es que imagínate, el tema es... El tiempo en la televisión es un tema bastante... Ajá. Sí. No, perfecto, son cinco capítulos. Perfecto. Pero bueno, bien. Ya grabé dos, grabé el tercero, grabé el primero y duraron dos semanas. Y grabé el segundo y dos semanas más. Y grabé el tercero y otra semana y ya llevo dos meses con un poco pego en la casa. Claro, y nos estás obviamente acostumbrado. Me falta uno. Me falta uno. O sea, duré dos semanas esperando para decir... Bueno. No creo que esto va a ser. Sirvan eso porque yo quiero probar. Sí, no. Ah, viene la pita, viene la pita. Ahora sí. Recuerde su infancia de arepa de huevo. Ah, bueno, sí. Rellene todo el mundo. Ya está lista, ya está lista. Yo aquí tengo las servilletas por si acaso ahorita para comer. Y ya tenemos también tenedores. Los tenedores y nuestras cositas. Eso, queda coca. Hola, hola. Tiene labios provocativos. Ahí está. Ok, ¿con cuál? ¿Con esta? ¿Con ella le queda más fácil? Estas tortillas son... ¿Esto para cuántas personas alcanza? ¿Para dos? Para dos. Depende. Del plato fuerte. Del plato fuerte. Como para una comida que alcanza para tres, por ejemplo. Sí. Oiga, qué chévere. Oye, pero... ¿Cómo hacer para que no se vaya deshaciendo la pita? Es que esto se monta ya cuando se va a comer. Sí, no se puede dejar mucho tiempo ahí. Sí, porque puede incluso calentarlo un poco en el horno o en un sartén. Ok, tín, tín y chao. Un par de vuelticas de un lado y para el otro. Que quede tostadito. Bueno, hay que rellenarla completamente así como si fuera un cojín o no. Ahí, ahí está. Hasta ahí. Como de nación. Como de ahí está, como de ahí está así para que no se vea tan... Bueno, qué pena con ustedes, yo sí la recibo. Depende qué tantas ganas de comer, qué tanto apetito. La cuestión es de hambre. Y aquí le ponemos las galletitas. En vez de utilizar papitas fritas, se utilizan las tostaditas. Esas tostaditas de maíz que son además muy envisadoras. Las pueden conseguir en cualquier supermercado, son asadas, entonces no tienen grasa. Yo sé por qué Jorge se sentó allá. Claro, y entonces voy a comer... Todo tuyo. Gracias, Moni. Chef, una pregunta. Nos dicen por aquí en redes sociales, más o menos, cuántas calorías podría llegar a tener este plato. Yo calculo que por ahí unas 200, 220 calorías. 300 máximo. Eso es perfecto para una persona que está dietando. No dieta, para las personas que quieren comer sano, saludable. Sí, exacto. Así como yo. Aprovecha, aprovecha, aprovecha. Vamos a ver, les doy el visto bueno. Listo, este lo vamos a repartir ahorita en Máster, Amandita. Aquí te quedó para Carito. Obviamente, Marcos, también vas a comer. Vamos entonces a hacer la otra receta con Marcos, que yo sé que le encanta el salmón. Bueno, esta receta es muy interesante. Esta receta vamos a hacerla con salmón ahumado. También pueden hacerla con salmón fresco parrillado. O si les gusta el salmón crudo del estilo japonés, vale bien también. Vamos a ponerle unas algas marinas, las algas del sushi. Las algas del sushi, ¿cierto? Sí, las algas en el mundo del sudeste asiático se cultivan mucho tipo de algas, porque se ha comprobado los beneficios que tienen. Regula la presión arterial, también regula mucho el colesterol. Sí, todas las vitaminas que tienen. Y no tiene eso nada de calorías. No, eso sí nada de eso. Listo. Yo les digo una cosa. Tenemos aquí una serie de frutos secos. ¿Qué tenemos? Tenemos pistachos, tenemos pecanas, tenemos macadamias, nuez del Brasil. Le vamos a poner queso parmesano. Queso parmesano. Y arándanos. Arándanos. Va a quedar entonces como dulce. Sí, ahí hay un contraste simpático porque el salmón tiene un sabor fuerte muy característico de él, muy profundo. Sí. Y esto nos va a hacer dar un contraste bien hecho. Un equilibrio. Digamos que los ácidos siempre han salido bien con los pescados. Por ejemplo, una trucha en salsa de cítricos. Salsa de cítricos. Que era muy bueno. Como medio afrodisíaco. Entonces vamos a montarla. Marcos ya había trabajado con algas. Ya que te gusta tanto la cocina. Vamos, ponemos a Marcos a hacerlo más fácil. Claro, entre los dos. Bueno, muy bien. Un plato nuevo para que deslumbren. Aquí tenemos lechuga lisa y aquí tenemos rúgula. Rúgula. Entonces, esto se trocea con la mano. ¿Esta cuál es? Esta es lechuga lisa. Lechuga lisa. Trocea es la del tamaño que le gustaría que le valiera en la ensalada. ¿Le gusta grande o pequeño? Que se pueda comer. Que se pueda comer. Que se pueda comer. Muy bien. Esa es buena respuesta. Oiga, Marquitos, ¿cocina? Sí, pero ¿sabes una cosa? Me sacaron de la cocina. ¿Por qué? Mi suegra, yo soy de esos rumbo que son felices y viven con la suegra. Mi suegra cocina muy rico y además... ¿Cuál es la especialidad de la suegra? Ay, ella todo lo vayuno. ¿Ella es de Cali? ¿Cómo le llama a la suegra para que le mande salud? Albania, eh, Albania. Albania, eh. Y entonces, ¿le cocinabas y ella decía, no, yo tengo mejor sazón? ¿O cómo fue? No, y es que, o sea, yo mido un 85, mi mujer midió un 80 y algo y no cabemos en la cocina. Ah, son pequeñitos. Que han enroscado. Son pequeñitos los dos. Entonces ya como que no cabemos, pero sí, ella cocina muy rico y me sacaron de la cocina, pero en los fines de semana sí me meto de vez en cuando a hacer cositas. Como te digo, la especialidad de la arepa con huevos y es que cuando hago, hago 30, 25. ¿Llegan vecinos a...? ¿25 repartes huevos? Sí. ¿Y cuánto se demora haciendo todo ese poco de huevos? De otra forma y aprendí a cocinar arepas con huevos aquí en Bogotá, precisamente. ¿Cómo te enseñó una persona aquí? ¿Le hacía falta? ¿Le hacía falta la arepa de huevos? Tenía una amiga que me invitaba a su casa y la empleada era de Montería o de Cincelejo y un día estaban haciendo arepas con huevos y me metí. Venga, yo quiero mirar, no sé qué. Y mirando y mirando aprendí. Y ya después he hecho hasta arepas con huevos cuadrados, por ejemplo. ¿Cómo se hace una arepa de huevos cuadrados? Pues nada, parte... ¿En molde? Parte de las masitas cuadradas y ya. ¿Y ya? Parte de las masitas cuadradas. Pero entonces toca tener una cocina bien amplia para hacer todas las arepas de huevos. ¿Sabes que no? Tampoco. El tema ahí es más de cuidado con el aceite. Yo estuve también retirado del aceite mucho tiempo porque cuando era niño tuve un accidente y me quemé medio cuerpo con aceite. Porque los costeños comemos queso frito. Uy, pues queso frito muy rico. Uy, queso asado. Trozadito también con la mano. También con la mano. De todas maneras, si quieren aprender a hacer arepas de huevos, también en la CAE me enseñamos todas estas cosas. Sí. Es una delicia, es un manjar de la cocina colombiana. Yo les voy a pasar por aquí ya un poquito más organizadito más nuestros materiales. ¿Qué más se necesita? Aquí tenemos las algas marinas. ¿El alga se coge así o se pone a hidratar? No, se come así. Así. Este tipo de algas sí, hay otras que sí se hidratan. Qué rico, cómo suena. Sí, es una galletita muy rica. Es rica, no comerse la alga sola, obviamente, acompañada de otras. También se la puede comer sola, pero para la ensalada mejor. Esta, entonces, ahí vamos. Todo con la mano. ¿Cuál viene siendo el siguiente paso? La vamos a poner queso parmesano. ¡Uy, qué delicia! Así un tiritas mejor. Con el pelador de papas o de zanahoria, miren. Con el pelador de papas. Con este pelador también pueden hacer papa chip, cuando les gustan esas, como las que vienen en el Tidalego. ¡Ay, claro! Las de bolsita. Sí, o fácil. Sí, o fácil. Sí, o fácil. Las de los tals. Listo. Si la gente no consigue de pronto este queso parmesano en bloque, lo pueden hacer con el parmesano tradicional que venden en bolsita. Ralladito encima, sí. Pero así se ve más bonito. Así se ve más, más interesante. ¿Qué tenemos ahí? ¿Qué tenemos ahí? Yo no voy a ponerle arandalos. Arandalos. Todo se pone al gusto, ¿cierto? Al gusto, sí. ¿Le gustan bastante los arándalos a amargo? Las ensaladas por lo general son eso. Son muy buenas, tienen muchas vitaminas. Hay una leyenda. De por allá, de la India, en donde dicen que los... Por aquí me voy a atravesar por detrás. Voy a retirar esto, chef. Qué pena. Yo soy el asistente en el día. Los señores de la India tomaban leche de soya con arándanos y eso para poder satisfacer a todas las mujeres de su darín. Ah, es afrodisíaco también. Los arándanos. Son afrodisíacos. Sí, claro. Entonces, si se come una buena cantidad de arándanos, va a tener una noche placentera. Y toman leche de soya con arándanos y eso como que es... Ok, leche de soya con arándanos. ¿Todo eso lo picamos, chef? Sí, si quiere picarlo, pero eso troceadito nomás, como porque no salga tan grande. Podemos probar. Que no quede completo. Oiga, sí. Uno va comiendo. De todo eso a mí me encantan son los pistachos. Sí. No probé. No, pistachos, pistachos. Vamos poniéndolo aquí regadito. Ok. Jorjito tiene las manos limpias, eso sí. Yo tengo las manos limpias, sí, eso sí, es verdad. Es muy importante. Eso, Dios mío. Apenas me rasqué los oídos. Me dijo Mateo que cocina muy bien. Hicimos una vez un video cocinando. Dijo, lo primero hay que lavarse las manos. Es cierto. Eliminar todas las bacterias. Esto está muy chévere. Este se cayó, este me lo cojo yo. Ami. Rico. Bueno, chef, la invitación para que la gente visite la academia y la fundación Verde Oliva. Al gusto también. Al gusto. La academia, además, les quieren hacer esta invitación. Qué rico. Tiene un restaurante netamente colombiano. La comida que se hace allí es netamente colombiana de estilo gourmet. Es decir, bajamos las porciones. Pues ya dijimos por qué. Porque es que la comida colombiana antigua es un poco cargada de carbohidratos y de grasas. Muchos carbohidratos, sí. Entonces allí direccionamos la cocina para darle el estatus que se merece a la cocina colombiana. Tenemos un restaurante que atiende todos los días a partir de las 12 del día hasta las 4 de la tarde, de lunes a sábado. La comida es bastante deliciosa y una carta bastante amplia y extensa. No deben ir. Y también lo otro que quería comentarles es que tenemos una serie de cursos libres, clases únicas y cursos libres para la gente que es aficionada a la cocina. Ah, como nosotros. Claro. Ey, qué chévere. Por ejemplo, mire este detalle. Alguien está cumpliendo años y sabemos que le gusta la cocina. Le damos un bono para cada día a la cocina. Ey, qué bueno eso. Qué bueno. Pasa un día diferente. Claro. Y esta otra reflexión. Si nos vamos a comer a la calle, vamos a invertir cierto dinero para la comida. ¿Por qué no comemos más bien para la cocina verde de oliva? Y allí aprenden. Se puede hacer un día. Claro. Y comen muy bueno entre amigos. Hay vinito ahí de todo. Y se pasa mucho más porque, mucho mejor porque además hay conocimiento ahí. Se comparte. Se comparte. Para el cumpleaños de Jorgito ahorita en septiembre. Se rompe el esquema. Sí, sí, claro. Vamos. Ahí está perfecto. Este fin de semana, pues vamos por allá. Claro que sí, allá lo espero con mucho gusto. Miren cómo quedó el plato. Vamos. Buena presentación. Tiene buen gusto, Marquitos. Se nota que le gusta la cocina, el arte, la culinaria. Está bien. No. Eso, pruébelo, pruébelo. Con la mano, Marquitos, muchísimas gracias por habernos acompañado. No, ustedes por invitarme. Vamos a estar pendiente de todos sus proyectos, de lo que se viene con Brothers and Sisters. ¿Sabes cuándo se estrena? Chef. Todavía no sé. No sé. La verdad, mi personaje es muy pequeño, pero es bastante interesante. Lo chévere es que me tocan esos personajes que llegan y marcan una situación, cambian algo. Le dan un giro a la historia. Eso es interesante. Sobre todo el estilista muy pendiente porque el profesor Julián va a ser muy importante en el desenlace. Bueno, Luis Carlos, muchísimas gracias de nuevo por estar aquí con nosotros, a la Academia Fer de Oliva, también por acompañarnos, por enseñarnos estas recetas tan espectaculares.